Gracias por ver el video. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos olvidado para ti. Viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú. Música Pensé dejar de amarte de una vez fue algo tan difícil para mí. Y si alguna vez, amor, pensás en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día. Pablo Posleman, equipo completo, los muchachos en la cocina de Topaz, en la cocina de América. Como se le dice en la jerga periodística, ellos están trabajando del otro lado. Y en el piso, como siempre, Natalia y Florencia en las cámaras, Sabrina Sire en producción. Y quien les habla, Laura, acompañándoles hasta las 18 horas. La bienvenida para ustedes. Hoy es jueves y tenemos un montón de cosas para hablar. Y nos vamos a ir rápidamente, sin perder tiempo, a saludar a los protagonistas de la tarde, que son ustedes. Los que están del otro lado, los que nos abren la puerta, la ventanita, como se dice en la televisión. Vamos a hacer un recorrido con las cámaras de la ciudad. Ahí le mandamos un beso al ingeniero Previch y a todo el equipo del municipio. Porque, por supuesto, las cámaras de la ciudad trabajan arduamente y por ellos mostramos estas imágenes. Ahora estamos en la zona de Congreso y Crisóstomo Álvarez. Esto es el Museo de la Casa Histórica. Que por ahí me critican el museo por el techo. Piden que se pinte el techo del museo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, estaría bueno, ¿no? Esta es una buena observación que hacen los televidentes. Mandá tu mensaje al 381-212-0584. En la jornada de este jueves nosotros compartir con ustedes de la mejor manera. No vamos a tener lluvias. El sol volvió. Hay memes que dicen, si lo ven al sol, díganle que aparezca. Bueno, hay muchos memes sobre un montón de cosas. Ahí estamos nosotros compartiendo con ustedes esta zona de la Plaza San Martín. Tenemos tantas cosas lindas en Tucumán para mostrar. El museo también del Bicentenario. Esto es en Avenida Mate de Luna y el pasaje Lucas Córdoba. Ahí estamos. El que viene a Tucumán tiene que pasar por estos monumentos a sacarse postales y después postearlas y decir, estuve en Tucumán, estuve en Tucumán. Bueno, nosotros vamos a arrancar con la información. Y esto tiene que ver con los avances de las obras aquí en Tucumán. Estamos hablando del mercado del norte. Nos va a traer recuerdos porque en un año donde quedaron sin trabajo muchos, pero muchos puesteros. Bueno, finalmente están avanzando las obras en el mercado del norte porque el intendente de la capital, Germán Alfaro, visitó junto a parte de su gabinete las obras que se llevan adelante en el corazón del microcentro. Según informaron los funcionarios, no se demolió absolutamente nada. Queda la parte arquitectónica, que es algo nuestro, pero sí la remodelación del edificio. Las columnas que corrían peligro de caer ahora medirán 80 centímetros. Desde hace al menos tres años, uno de los edificios más emblemáticos con que cuenta nuestra capital se encuentra vallado. Cuando pasamos todos los que hemos recorrido esos lugares desde muy pequeños, de generación en generación, nos trae un poco de recuerdo. Se están llevando adelante las obras, se van a extender a menos un trimestre más. Dijo Alfredo Toscano, quien es el titular de obras públicas del municipio. Aquí los vecinos deben entender que no se va a demoler nada ni las columnas que resultaban peligrosas. En este momento están siendo rellenadas y van a medir 80 centímetros. La supervisión de los trabajos fue ordenada por la justicia a raíz de una denuncia realizada por Fodecus. Recordemos que los trabajos están insumiendo en 6.500 millones de pesos, pero son espacios dignos en los que se está trabajando, donde van a trabajar las concesionarias. Por ejemplo, cada uno tendrá baño propio, la iluminación será de gran nivel y hasta van a contar con una escalera mecánica. Allí estuvo el intendente saliente de la capital, Germán Alfaro, supervisando las obras que se están llevando adelante. Más información, vamos a ir ahora con este hecho que ha ocurrido durante la jornada de hoy y que también conmociona de una u otra manera porque los accidentes que se llevan a cabo en las rutas tucumanas y más dando a conocer las imágenes y las fotos. Vamos a estar en minutos con nuestro móvil de exteriores, también Sergio Rulo Gutiérrez desde Buenos Aires. En Tucumán está Álvaro Mejuto en la capital tucumana y en el interior Elena Frías Ortiz. El equipo completo de Todo Pasa. Vamos a mostrar ahora, señor director, las imágenes de lo que ocurrió, el accidente, como decíamos, que ha conmocionado a los tucumanos. Murió el hijo mayor del mono Ale. Las imágenes, agradecemos a los colegas del vocero, y durante la jornada de hoy se ha dado a conocer esta información, donde además falleció el acompañante. El siniestro se produjo en la Ruta Nacional 34 en la provincia de Salta. En la madrugada de hoy, entonces, en un trágico accidente, falleció Eduardo Zaid Ale, hijo mayor de Ángel el mono Ale, de 32 años, también conocido como el monito. Además, falleció su acompañante, Ricardo Jerez, de 45 años. El siniestro se produjo en la madrugada de hoy, en el kilómetro 1475 de la Ruta Nacional 34, en la zona de Metán. Según la información que brindó la policía de Salta, el choque frontal se produjo entre un camión y la camioneta Nissan que conducía Ale. Ambos vehículos circulaban en sentido contrario. Todavía no trascendieron cuáles habrían sido las circunstancias que desencadenaron en este siniestro vial. ¿Quién era el monito Ale? La dramática noticia cobra notoriedad, no solo por tratarse de un accidente fatal, sino por quien es la persona que perdió la vida. El joven era el hijo de Ángel el mono Ale y sobrino de Rubén la chancha Ale, fallecido a principio de este año. Ambos dirigentes importantes del Club San Martín e integrantes de una de las bandas delictivas más conocidas en nuestra provincia, el clan Ale. El monito no quedó exento de un prontuario limpio. Bueno, nos vamos de esta información a recibir a Sergio Rulo Gutiérrez, que está allí en la Ciudad de Buenos Aires. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a vos, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia. Exactamente, nosotros estamos aquí en el Consejo Federal de Inversiones, reuniones de pasado mediodía del candidato presidencial de Sergio Massa con los gobernadores, por supuesto, algunos ausentes por el tema del viaje, como es Omar Perotti, el Santa Fe, el de Córdoba, Juan S. Chiaretti, pero mandaron sus respectivos representantes. Aquí, además, el tema de salud del gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Zamora. Después, todos los demás estuvieron aquí, incluso el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, donde afirmó, además, entre otros conceptos, que siempre apoya y apoyará a Sergio Massa, más allá de su propia amistad. Pero si te parece, porque acá hay ya movimiento, que se comienzan a retirar a los gobernadores, lo hizo al principio de esta reunión, dialogó con la prensa, Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, que decía lo siguiente. ...en muchas de las provincias argentinas, así que nosotros estamos competitivos. ¿Qué opina del posicionamiento del posicionamiento...? ¿Podrían hacer un acuerdo con S. Chiaretti, que diga suyo? Tengo una excelente relación con Juan. Seguro que va a ser convocado, digo, por Sergio Massa, y obviamente quienes podamos colaborar en eso, bienvenido. Tanto a él, a Alejandra Vigo, que es su esposa, y que tiene responsabilidades en el Senado. Así que seguro se iniciará una serie de conversaciones, entre las cuales Juan S. Chiaretti debe ser convocado. ¿Se allanó el camino en esta división del PRO, gobernador? ¿No, no fue un error. Esas son, a ver, son definiciones. Cuando vos tratás una elección provincial, tratás temas que no tienen nada que ver con lo federal, en el caso nuestro, el error es atribuirle a la Corte, que obviamente me inhabilitó sin ningún tipo de fundamentación jurídica. ¿Se allanó el camino, digo, de esta división del PRO? Yo creo que es un análisis que ellos tienen que hacer, no es algo que nosotros debamos reflexionar, pero es mucho mejor estar unidos como estamos nosotros, con particularidades, con cosas a resolver, pero no esta discusión pública que se está generando en los frentes de oposición. Gracias. Muy bien, Sergio, dejó en claro, ¿no, Sergio Uñac, su postura? Sí, sí, claro, exactamente, es la mayoría de la postura. Aquí también Gustavo Bordete, también fue uno de los voceros de los gobernadores, y además no sé si, Laura, ahí podemos tener la imagen de esta reunión allí, aquí en el octavo piso del Centro del Consejo Federal de Inversiones, donde además se pautaron lo que será la campaña de aquí en Masi, además hablaron de distintas posibilidades de regionalizar la economía de cada uno de los gobiernos aquí presentados, por supuesto, Santa Fe, Entre Ríos, y también la provincia de Corrientes, para establecer una vía de comunicación que tiene que ver con el tema fluvial. En cuanto a provincia de Tucumán, estuvo aquí Juan Mansur, y también acompañado por Osvaldo Francisco Jaldo, donde se ha planteado, entre otros temas, la posibilidad de unir también de autopista provincia de Salta, también de Santiago del Estero, estos anuncios se harán en los próximos días en forma oficial, pero fundamentalmente aquí también se habló de materia política, de este análisis que hace de la unión de Libertad Avanza con el PRO, luego del cimbronazo del día de ayer, nosotros también dialogamos con otro de los gobernadores, todo pasa en el comienzo de esta reunión, y esto decía. Están cambiando su propuesta y su programa de gobierno, el futuro que le espera a la Argentina, la verdad es muy incierto. ¿Es amenazante esta fórmula para ustedes, gobernador, de Milay con Bullrich ahora en ese acuerdo? No, no, me parece una fórmula lamentable, más que amenazante, porque después de epítetos que al menos yo no había escuchado públicamente en 40 años de democracia, epítetos muy duros, agraviantes, después pueda perdonarse en cuestión de 24 horas, me parece una falsedad absoluta. El mensaje de la foto es un mensaje de organización en todos los territorios para que Sergio Massa pueda ser el presidente de la Argentina, de trabajar, de trabajar, de trabajar de manera consolidada, de manera comprometida, para que podamos convencer a la ciudadanía de que la propuesta de Sergio Massa es la que le va a posibilitar a la Argentina emprender un camino de orden, un camino de unidad nacional que se necesita para poder sellar diferencias estériles y gobernar con los mejores de cada espacio político, como lo ha dicho nuestro candidato. Yo voy a hablar de los candidatos. Muy bien, todos con la misma postura prácticamente, Sergio. Sí, exactamente. Aquí una, digamos, un clima bastante distendido, se entiende que, por supuesto, el camino, muchos dijeron que está allanado el camino para que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos, esto dicen los propios gobernadores y, por supuesto, de esta división que ha provocado de parte de la oposición. Acá hay movimiento. Laura, no sé si podés ver aquí, nosotros nos apartamos, este es el lugar donde ingresan por materia vehicular y por el otro lado también aquí dentro del CFI ingresan o salen de como en forma peatonal, ¿no? Así que hay ya movimiento, la reunión podemos decir, que ha finalizado, las imágenes las tenías allí exclusivas de lo que pasó adentro, porque estuvimos nosotros adentro de primera mano de lo que ha sucedido en esta reunión de los gobernadores, como te decía, Mansur, acompañado de Osvaldo Jaldo, ya inmediatamente ambos regresan a la provincia de Tucumán y también con la confirmación, Laura, de que propio Sergio Massa va a estar allí en la provincia de Tucumán el próximo domingo. Así es, eso te lo iba a recordar, va a estar visitando nuevamente la provincia de Tucumán. Y por otro lado, Sergio, vos estuviste ayer en el mensaje que dio Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es tu análisis? Sí, seguramente, por supuesto, que es uno de los signados de esta derrota de parte de Juntos por el Cambio, de promover también esta división, pero que ayer en la conferencia de prensa, el de, por ahora, Lord Mayor de Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, dejó la postura de que no hay ningún vínculo o no va a haber ningún vínculo en materia política, ni con Sergio Massa, ni con el propio Javier Mileide, que dijo, además, dijo cosas imperdonables hacia su persona. No quiso responder o ahondar en eso, pero que fundamentalmente sus conceptos fueron claros, ¿no?, de que indudablemente no se acerca, no va a acompañar a ninguna de las dos posturas. Por supuesto, esta intransigencia también. ¿Y eso es creíble? Me parece que Horacio Rodríguez Larreta tiene más vínculos personales, inclusive con Sergio Massa, y habrá que ver cómo transcurren los días, ¿no? Acá también te puedo decir como un dato de la política, minutos nada más, en la Cámara Argentina Empresaria, Miguel Ponce de la Unión Cívica Radical se va a reunir con el equipo económico de Sergio Massa, un radical ultraradical, el economista de los radicales como partido fue enviado y que la reunión va a comenzar en minutos nada más con la gente de técnica y también de la economía del Ministerio, propiamente del Ministerio de Economía. Así que todo un símbolo de la Unión Cívica Radical que también, o parte de la Unión Cívica Radical, se puede unir a Sergio Massa. Claro, y otro dato, Sergio, el gremio de los gastronómicos, Luis Barrio Nuevo, también dijo que no va a apoyar a Bullrich Milley, Milley Bullrich. No, exactamente, que no va a apoyar y que ahora va a apoyar a Sergio Massa, ¿no? Así que, exactamente, el triunfo o la mayoría de los votos mayoritarios de la última elección, el domingo, dejó estas cosas, ¿no? De que cada uno ya va sacando su verdadera postura y lo de Luis Barrio Nuevo diciendo que no va a estar con la casta donde horas antes estaba con la propia agrupación y apoyando fuertemente a Javier Milley. Así que... Incertidumbre total. Y vamos a continuar con la incertidumbre hasta el 19 de noviembre. Bueno, Sergio, vamos a volver con vos. Excelente, impecable el trabajo, como siempre te lo decimos. ¿Qué mira para atrás tanto? A ver si sale algún gobernador. Habíamos pautado, si terminaba a esa hora, en todo pasa, con el gobernador Manzur, tanto Manzur como Osvaldo Jaldo. Por eso estoy tratando de mirar. Estoy bien, claro. Pero bueno, recién estaba Mariana acá, Luchenti. No sé si se vio la imagen, sí, sí. Si me vi, se ve una seña, pero vamos a ver. Si me da un minuto, voy a ver qué es lo que pasa ahí en la oficina. Bueno, vaya, vaya. O sea, nosotros ya tenemos en el piso también al licenciado Carlos Sale, quien es concejal de San Miguel de Tucumán. Es el vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante, que ya vamos a estar hablando con él, porque este hombre llega también de la mano de Juntos por el Cambio. Pero vamos a ver qué va a pasar aquí en la provincia de Tucumán. Mientras mostramos imágenes exclusivas para Todo Pasa de lo que es este gran encuentro de gobernadores. Una cumbre importante el día después de la alianza de Millay-Bullrich. Claro, aquí es el lugar donde van a salir los gobernadores en forma petronaria, por donde ingresaron, por supuesto, otros, Gustavo Sáenz, Mariano Arcioni. Guado de Pedro también está, ¿no? Se pudo ver en Twitter una imagen donde Sergio Massa abraza a Guado de Pedro. Cosas que pasan, ¿no? Sí, exactamente. Guado de Pedro, Agustín Rossi, estaban todos aquí, por supuesto, en forma oficial. También Alberto Gualetinec, que en un momento hizo de vocero de los gobernadores, acompañado por Sergio Schiliotto, el de La Pampa. Axel Kicillof también. Axel Kicillof con la... no sé si es un chalequito, ¿no? Pero bueno, está agradable la temperatura. Jalil de Catamarca también está presente, dijeron presente. El gobernador de Catamarca, de Chubut. Ricardo Quintela. Meleya, el de Tierra del Fuego. Sí. Gildo Infran. La vice de Salta. Sí, Gildo Infran llegó como a las 10 de la mañana. Claro. Capitanich de Chaco, Jorge Capitanich. Jorge Capitanich. Alberto Rodríguez Sá también se lo puede ver. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Cómo vas viendo las imágenes? Sí, sí, sí. De todo pasa información porque, reitero, estuvimos ahí adentro de estas reuniones de primera mano en esta gran importancia de la reunión, donde todo el país está mirando, obviamente, estas reuniones y los detalles que tenemos aquí en todo paso. Bueno, Sergio, tenés micrófono y cámara abierta para que puedas contactarte con nosotros. Así que, vamos a volver con vos en minutos. ¿Salieron? Exactamente. Estamos observando. A ver, sí, está saliendo, no, pero son empleados del Consejo Federal, aquí del CFI, pero bueno, sin movimiento. Ahí le pregunto a los colegas, Maza, nada. Nada. Por ningún lado, no se sabe, aquí, colegas aquí acreditados en Casa de Gobierno. Bueno, Sergio, vamos a volver con vos en minutos. Dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Muy bien, excelente el trabajo de nuestro colega desde Buenos Aires con esta cobertura exclusiva de todo pasa. Volvemos al piso y recibimos al concejal Carlos Ale. ¿Cómo le va, concejal? Buenas tardes, felicitaciones. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. ¿Se esperaba ser elegido vicepresidente primero del Honorable Consejo? Y la verdad que no, porque pensábamos primero en llegar al Consejo como concejal a asumir y bueno, ver cómo se iban dando las cosas, pero bueno, nos dimos con una apertura del oficialismo en la integración de los espacios, brindarle un espacio a la oposición y bueno, después se definió dentro de Juntos por el Cambio de que podía ser yo esa persona y lo cual estoy muy agradecido a mis pares, tanto del espacio Juntos por el Cambio como los otros concejales del oficialismo que también votaron y la verdad que votaron todos, así que les agradezco la confianza y bueno, obviamente que voy a tratar de estar a la altura de la circunstancia para poder trabajar mancomunadamente con ellos en pos de los intereses comunes que tiene la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Cuál es su análisis? Porque lo estuve observando, escuchar atentamente, ¿no? Esta es una semana después de las elecciones generales con muchos cambios, justamente en Juntos por el Cambio. Sí, para, mira, para mi visión es que nos apresuramos, los referentes salieron a... ¿Se lo esperaban ustedes de su espacio? No, 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 nos sorprendió todo, creo que fue innecesario salir a decir ya, cuando estamos a unos días de la elección y faltando tres semanas creo, salir a tomar postura a quién vamos a apoyar, digamos, o sea, sobre todo el espacio Junto por el Cambio que venía con un discurso, venía con una posición política, tuvo muchos votos, digamos, en función de ese discurso, que bueno, no logramos entrar al ballotage, eso tiene otro análisis, qué pasó, puertas para adentro, cómo fue la campaña, qué pasó dentro de Junto por el Cambio y por qué logramos ese resultado, adverso obviamente, pero después de eso salir a acomodarse, a decir estoy de este lado, no sé qué van a hacer ustedes, creo que estuvo desatinado, ¿no? Claro. Creo que debería haber habido una reunión de todos. Con los dirigentes. Claro, con todos los dirigentes representativos de las fuerzas políticas que integran el espacio Junto por el Cambio y de ahí tomar una decisión en conjunto, comunicarla en conjunto, ¿no? Porque para eso, digamos, también todos hemos trabajado en esto, ¿no? O sea, y no quedar un poco pintado después. Ahora la pregunta es cómo quedan acá en Tucumán, qué va a pasar con el espacio. En Tucumán yo veo un Junto por el Cambio totalmente diezmado, o sea, la performance de la elección del domingo, la verdad que deja mucho que desear, hemos perdido arriba de 50.000 votos en la provincia, el candidato a diputado nacional no ha podido ganar con su candidata a presidente ni siquiera en el municipio de donde proviene, que es Yerba Buena. La verdad que nos fue muy mal, creo que hay que hacer un análisis. Pero logró su banca, logró su objetivo. Sí. Yo creo que también desde allí se notó este Carlos el Cambio, ¿no? Sí, pero esto no se trata de objetivos, Laura, personales, o sea, está bien él logró una banca y que, bueno, está bien, logró algo para su persona, no para el conjunto. Pero también con la ayuda de ustedes, de todos los dirigentes. Sí, nosotros trabajamos, trabajamos, aportamos, pero bueno, el Partido por la Justicia Social un poco que compartió la lista y trabajamos, pero bueno, las responsabilidades no pasaban por nosotros, ¿no? De cómo se encarga la campaña, de cómo llegarle a la gente, de cómo hacer el trabajo territorial en toda la provincia, eso no pasó por nosotros. Así que, bueno, nosotros estamos expectantes. Nuestra senadora nacional, Beatriz Ávila, ha tenido una serie de reuniones en Buenos Aires, está volviendo a Tucumán, también creo que el intendente general Faro va a viajar en las próximas horas a Buenos Aires a ver, digamos, también el tema. ¿Cuál va a ser su postura? Claro, y ahí vamos a reunirnos en este partido, en el Partido por la Justicia Social, y vamos a tener seguramente una postura, pero sin olvidarnos de que, más allá de la postura que pueda tener el partido, que puedan tener los políticos, la gente es la que define. El votante, hoy por hoy, tiene dos opciones de voto, y poco importa qué opone. Los intereses personales. Los intereses personales, o qué le puede interesar, o qué puede opinar tal o cual dirigente, ¿no? Creo que la pelea está dada entre dos candidatos, Maza y Vilei, y después, bueno, veremos qué es lo más conveniente para el país, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos eligiendo presidente y es una persona que nos va a gobernar cuatro años. Es como que entregamos un sobre en blanco, ¿no? Entonces, somos responsables todos, todos los ciudadanos, en este sentido, no es un partido político ni un grupo de dirigentes, es toda la sociedad. El Partido de la Justicia Social está integrado por peronistas, por radicales, y por pro también. También, hay gente también, es republicano. La verdad que es un partido que hoy está arriba de los 45.000 afiliados, es un partido importante, una fuerza muy importante, y que la integran, digamos, hombres y mujeres con distintas líneas de pensamiento, pero que todos estamos bajo la orgánica de nuestro conductor, que es Germán Alfaro. Y ya que hablamos del conductor Germán Alfaro, ¿cómo vio la imagen, la foto, la reunión con el gobernador electo, Osvaldo Jaldo? Mira, tuve la oportunidad de participar y creo que... ¿Se los había comunicado a ustedes esa reunión? ¿O también llamó de sorpresa? Yo hablo de la reunión en la legislatura, donde tuvimos la oportunidad de entregar el libro de gestión que elaboró el municipio y que el intendente llevó al vicegobernador y gobernador electo, Osvaldo Jaldo, ¿no? A mí me parece que, a ver, en todo este tiempo, este año electoral, la gente pregonaba que quería que los políticos se pongan de acuerdo y resuelvan los problemas. No pasa, digamos, por quién o cuál es el dirigente que en este caso se va a juntar con alguien o quiere decir que va a vender su ideología, su pensamiento, su postura a otro dirigente. No, porque ambos dijeron que no hubo pacto, que fue solamente algo protocolar para presentar su gestión. Fue una visita institucional de alguien que se está despidiendo de la gestión como es el intendente Germán Alfaro y alguien que está por asumir una nueva gestión, que es Osvaldo Jaldo como gobernador. A partir de ahí, bueno, sí vemos que Osvaldo Jaldo tiene un criterio más amplio de lo que veníamos viendo, del hecho de trabajar, escuchar a la oposición, trabajar en la idea que la oposición quiera arrimarle. De hecho, estoy viendo las novedades en el gabinete, hay muchos hombres y mujeres de la oposición que van a integrar el gabinete nuevo. Es otra, digamos, perspectiva, otra impronta. Más federal. ¿Cree que este gobierno va a ser un poco más...? Yo creo que apurado por la realidad que tiene el país, sobre todo la provincia, tanto social, económica, no queda otra. No queda otra de juntarnos, charlar, olvidarnos un poquito de la política, ¿no? Sacar, digamos, nuestros prejuicios, dejar la ideología de los partidos políticos y ponernos a trabajar en serio en lo que necesita la provincia. Necesitamos nosotros tener más desarrollo, necesitamos ver cuál va a ser la impronta del nuevo presidente y ver qué podemos bajar a Tucumán. Es como el mismo mensaje que dio Sergio Massa, ¿no? Con el domingo. Él quiere, llegando a ser presidente de los argentinos, quiere gobernar para todos. Quiere ser presidente para todos, dijo. Ojalá, ojalá sea así, si le toca o quien le toque mi ley. Sí, ojalá tengan un sentido. Dejar de lado la brecha, dijo. Un sentido de integración, exactamente. Tenemos que dejar de usar esas palabras, grietas, todo eso que nos ha hecho mucho daño como sociedad. Tenemos que olvidarnos de eso. Hay gente en la política que quizá como actividad está un poco mal vista, pero hay gente en la política con intenciones de trabajar y de hacer las cosas bien. Entonces tenemos que juntarnos, ponernos a trabajar en cuáles son las soluciones para no solamente la provincia, el municipio de San Miguel de Tucumán, las cosas que se han hecho bien, respetarla, las cosas que haya que mejorar, mejorarla. Tratar de, en este momento que tenemos tan urticante con los índices que son desfavorables en todo sentido, para la provincia y para el país, tratar de los políticos dar el ejemplo y ponernos a trabajar en solucionar los temas de la gente. Bueno, el mayor de los éxitos, este concejal y el primero de noviembre ya va a ocupar ese lugar allí en el Consejo Deliberante y a trabajar en los próximos cuatro años. Sí, sí, la verdad que estamos ahí conversando con mucha expectativa. Vamos el domingo a asistir a la asunción de la Intendente Electa y bueno, obviamente después lo que viene es trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ustedes. El mayor de los éxitos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Si quieren volver a ver la entrevista, pueden ingresar en la página oficial de América Tucumán. ¡Gracias! 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 Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vueltas los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Tradilog. Cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradilog. Más de 40 años de experiencia. Somos la energía de tu hogar. Somos Gasnor, una empresa del Grupo Naturgy. Babasónicos, viernes primero de diciembre, 22 horas. Babasónicos, central Córdoba, microestadio, su crédito. Produce crack, cc, tucumán.ar. El abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visitanos en la avenida Belgrano, 1593 o llamanos al 4-330-908. El abuelo, frenos y embragues. Bueno, te decidiste. Bueno, pero ahora empiezas todo el laburo, empiezas todos los complicados. No, lo completas deberás decírselo de ella. Claro. ¿Sabes qué tiene razón? Ya confirmo esa lupa. ¿Qué, qué? ¿Qué te casás? Pará. Llama a vos. Recomendá que qué. Ganás 10.000 pesos. Vosotros 10.000. Y ganamos todos. Hacé un uso responsable del agua. Duchate en vez de bañarte. El baño gasta 15 veces más que la ducha. Cerrá el caño mientras te lavas los dientes, te afeitás o te enjabonas las manos. Si lavas los platos a mano, usa un balde u olla y no lo hagas con el caño abierto. Arregla las fugas de agua en tu hogar. Los caños que gotean pueden llegar a desperdiciar 11.000 litros al año. Si tenés jardín o plantas exterior, regalas por la noche. No regar calles ni lavar veredas con manguera. Cuida recursos. SAT, a tu lado, como nunca. Ate, camino a los 15.000 afiliados y afiliadas. Campaña de afiliación en diferentes reparticiones de la provincia. Elecciones de delegados en varios sectores de la administración pública. Municipios y comunas de toda la provincia. Plenario abierto en la Casa Central de los Trabajadores. Comisión directiva, delegados, referentes y afiliados a nuestro gremio. Ate, es el gremio que crece. Marcelo Sánchez, Secretario General. Esta obra que hoy inauguramos responde al pedido de los vecinos de hace muchos años. La pudimos concluir y no tan solo hacer esta calle compactada con cordón puneta, sino vamos a seguir trabajando con el alumbrado público, con las veredas, con las redes gas, con las redes de agua potable. Muchos servicios que mejoran las condiciones de vida de los vecinos. Gracias por ver el video. Provincia Mía. Sábados de 13 a 15 con la conducción de Gonzalo Zoraire. Creo que pensamos... Desde Tucumán para todo el mundo. Complejo Deportivo EdmoFood en Lomas de Tafí. Con la coordinación de Sebastián García. Fútbol masculino y femenino. Alquiler de canchas al aire libre. Escuelita infantil y juvenil EdmoFood. Instalaciones de primera, con bar propio y el mejor precio en bebidas. Nos encontrás en Abrida Jaldo al 800, Lomas de Tafí. Puedes reservar tu turno al 3816-060-900. 3816-060-900. Y vení a compartir con amigos. EdmoFood en Lomas de Tafí. Satisfacción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Delegación Uatre Tucumán. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. En nuestra sede encontrarás asesoramiento para el trabajador rural, asesoría jurídica, turismo nacional para afiliados, servicio de sepelio. Conocer los beneficios para las futuras mamás. Brindamos atención personalizada en las oficinas de calle Balcarce 128, en San Miguel de Tucumán. José Boitenco, Conducción Nacional. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. Por la Uatre Federal e Inclusiva que todos nos merecemos. Famayá, capital nacional de la empanada. La ciudad de todos los tucumanos. Los esperamos siempre en la ciudad que se transformó en la más bonita del interior. Gracias por haber permitido nuestra continuidad, por habernos votado contundentemente y nuestro compromiso es seguir trabajando, construyendo el Famayá que nos merecemos. Hicimos una transformación. Crecimos y hemos cambiado. Hemos cambiado para bien. Y Famayá, siempre para adelante junto a ustedes. Un abrazo grande, muchas bendiciones y gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the forever. Muy bien, volvemos. Gracias a todos los que están del otro lado. Vamos a ir a agradecer a cada uno de ustedes, los que nos acompañan todas las siestas tucumanas, siesta tarde, ¿no? Porque este horario, a ver, a ver, a ver, estamos en 46 minutos de las 4 de la tarde. Hay cronograma de pagos, director. Vamos a ir rápidamente con el cronograma de pagos porque, atención, la parte proporcional de octubre 2023. Van a comenzar a cobrar este próximo martes 31 de octubre, ¿cierto? Se viene la noche de Halloween. ¿Qué vamos a hacer? Este profe Vanessa Ibarra, que ya está aquí, ella hace de todo. Ahora sí va a salir al aire porque vamos a tener su micro. Vamos a ver si podemos decorar así. Sé que es una fiesta que no es nuestra. Nosotros, en realidad, los argentinos tenemos que disfrutar de la fiesta de la tradición. Pero ponerle un toque, ya que tenemos los colores de Halloween y ese color naranja, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a disfrazar de algo porque ahí sí te disfrazas. Martes 31, completamos ahí el 20% del sueldo. Va a arrancar el depósito para el personal del Ciprosa. Seguridad, Administración Central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto de la Prevención de Lucha contra el Alcoholismo, Municipios del Interior. El miércoles 1 de noviembre, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Poder Legislativo, Dirección Recursos Hídricos y Comunas Rurales, Ente Autárquico Tucumán Turismo, Ipacín, Cepapis, ERSEC, Ente Cultural de Tucumán, Instituto de Desarrollo Productivo, Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol y Ente Teatro Mercedes Sosa. Dirección Provincial de Vialidad, cronograma completo de la parte proporcional del mes de octubre, que el próximo martes 31 va a estar depositado en cajeros automáticos. Nos vamos a los mensajes. Chicas, ¿cuándo son los sorteos? Quiero participar. Un mensaje para el señor Carlos Ale. Un abrazo y las felicitaciones a un gran hombre y dirigente. Muy merecido su lugar en el Consejo Deliberante. Familia Zoraire. No quiero... A ver, a ver... Ah, mirá vos. Esto tiene que ver en estas elecciones. Sé libre, elegí, dice. Voto por el otro. Que Dios nos ayude, dice. Masa, Maso ya eligió, dice. Ahí está. Bueno, ¿qué pensarán sus seguidores? Bueno, son los comentarios de la gente. Hola, buenas tardes. Todo pasa, hermoso el programa. ¿Quién nos escribe? Mirá, eso fue la semana pasada. Mónica Morán. Mónica Morán. Nos vamos ahora, me dice la producción. Tenemos al ingeniero Daniel Plopper, director técnico de la Estación Experimental Obispo Colombre. Es aquí en la provincia de Tucumán. Vamos a hablar y hacer como un balance de esta Zafra 2023. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Laura lo saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, lo escucho, ingeniero. Bueno, un gusto de estar con ustedes esta tarde tan gris. El gusto nuestro, como siempre. Bueno, vamos a hablar de la Zafra. Hablamos un poquito en cuanto a la producción de azúcar aquí en la provincia de Tucumán. Bueno, digamos que estamos terminando, llegando casi, casi hasta el final. Al momento hay alrededor de 14.540.000 toneladas de cañas que se molieron. Más o menos habíamos estimado esa cantidad al comienzo. Quiere decir que vamos a estar un poquito ya casi cerca de las 15 millones de toneladas. A pesar de todos los malos augurios que nos había dejado el verano seco, la primavera seca, el verano con menores registros de precipitaciones, vemos que hemos llegado a una buena producción y en parte porque a diferencia de lo que pasa con cultivos anuales, el cultivo de la caña de azúcar tiene un periodo de crecimiento bastante prolongado y, consecuentemente, el cultivo pudo aprovechar condiciones beneficiosas que se produjeron ya en abril, inclusive en mayo, para seguir creciendo y llegar a los valores de producción que tenemos. Combinado, además, con los buenos rendimientos de fabriles que estamos teniendo ahora, estamos llegando a una, estamos concluyendo, digamos, una buena zafra, ¿no? Inclusive considerando que en la estimación original, Laura, habíamos estimado 700.000 toneladas, habíamos calculado 15.140.000 toneladas, pero... Claro. Pero de ahí destinábamos alrededor, se calculaba que se iban a destinar alrededor de 700.000 toneladas para caña semilla, recordemos que la caña se planta, se utilizan los tallos para plantar y, consecuentemente, esos son tallos que después no entran al ingenio. Habíamos calculado 700.000, pero ahora viendo en función de cómo ha sido la plantación y cómo inclusive hasta el día de hoy está prolongada, cuando normalmente se hace eso en el invierno. Claro. Vemos que se ha llegado casi a las 800.000 toneladas. Claro. A pesar que mucha gente, sí, ingeniero, ha criticado, ¿no?, este balance, mucha gente que ha criticado, pero también leyendo los informes. Venimos de una situación también de clima que no nos ha acompañado en este 2023. Claro, claro, no nos ha acompañado, pero vuelvo a insistir, las precipitaciones que tuvimos y las temperaturas nos acompañaron en los meses ya de abril, mayo, y eso ha posibilitado que la caña pueda seguir creciendo. No tuvimos heladas significativas y, consecuentemente, se ha producido esta masa de caña que hoy calculamos que está en alrededor de 15 millones de toneladas, que, bueno, como digo, ya estamos prácticamente terminando la campaña. Ya hay un par de ingenios que ya terminaron, se cerraron el ciclo. Otros ingenios que, bueno, la mayoría estuvo parado estos días, como venimos de cuatro o cinco días. De lluvias, claro. De lluvias y, consecuentemente, se ha parado, pero, digamos, algunos ingenios van a seguir moliendo, inclusive, hasta primeros días de noviembre. Con lo cual creo que podemos darnos por satisfecho, creo que ha sido una muy buena zafra. En algunas localidades y en algunos lotes hemos tenido rendimientos muy buenos y, sobre todo, si uno lo compara con lo que preveía al comienzo. Es verdad, mucha gente consideraba que estábamos sobreestimando la producción y, sin embargo, estamos, inclusive, un poquito por abajo de lo que realmente va a ser. Así que, esas son buenas noticias y son buenas noticias combinado también con los buenos precios del azúcar, tanto nacionales como internacionales. Y son buenas noticias porque la economía de Tucumán vibra al compás de lo que es la industria azucarera. Inclusive, todo esto está, como yo mencionaba, trayendo como consecuencia también una ampliación del área. Ahí se está plantando más caña de la que se está solamente renovando. Recordemos que el año pasado, en la estimación que hicimos de superficie, se habían añadido 9.000 hectáreas más, de las cuales la mayoría venían de quintas cítricas que se habían erradicado. O sea que hay una ampliación y ahora prevemos que va a haber también un aumento del área aún mayor. Así que, seguramente vamos a estar con mayores producciones y, consecuentemente, y para evitar los malos tragos que nos suelen traer los ciclos de superproducción de caña de azúcar, con baja de precio y con quebranto para el productor, es muy bueno que Tucumán y el resto de las provincias sostengan lo que es el cupo de entrega de etanol para las naftas de bioetanol, porque de esa manera vamos a canalizar buena parte de la producción en lo que es este combustible, que además, por supuesto, de ser algo beneficioso para el ambiente, porque estamos descarbonizando nuestra matriz energética, es muy bueno también para lo que es el negocio del azúcar. Sí, sí. Y haciendo, a ver, tomando sus palabras, terminamos un año positivo a pesar de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente nos preocupa mucho el tema de... venimos de tres años seguidos de sequía estival, de sequías, digamos, hablemos de con precipitaciones inferiores al promedio, tres años seguidos, este último año fue particularmente duro, acompañado además con altos registros de temperaturas y sobre todo temperaturas máximas, bueno, y también las temperaturas mínimas que han estado mucho mayor que lo normal, venimos, ya lo hemos comentado en una anterior oportunidad, que ha sido realmente el verano más caluroso de los últimos, desde la década del 60, de 1960, entonces, son condiciones que no son, no suelen ser favorables, y de hecho hubo muchos lotes que prácticamente estaban casi perdidos. Entonces, vuelvo a insistir, el hecho de que se comenzaron las precipitaciones, un poco más demoradas, pero comenzaron al fin, y bueno, también acompañados por una alta radiación y la ausencia de heladas en muchas zonas de la provincia, ha hecho de que el cultivo se haya manifestado de muy buena manera y tengamos estos resultados, ¿no? Así que estos resultados, por eso cuando nosotros hicimos esa estimación al inicio de la ZAPRA, donde hablábamos de 14.400.000 efectivas descontándolas de la semilla, mucha gente era escéptica, pero bueno, las imágenes satelitales, la experiencia que tienen nuestros equipos para hacer este tipo de estimaciones previo al inicio de la ZAPRA muestran que hemos estado bastante cercanos a lo que es este valor real, ¿no? Así que bueno, creo que, y ahora estamos justamente en este periodo donde toca hacer el final de ZAPRA y toca hacer todo lo que es la preparación para el nuevo cultivo, o sea, hay que fertilizar, hay que controlar malezas, bueno, por lo pronto en esta oportunidad y a la vista de lo que son los buenos precios del producto, hay un mayor optimismo del productor. Lógicamente también hay dificultades, ¿no? Hay dificultades de acceder a los fertilizantes, hay dificultades de acceder a muchos productos fitosanitarios que hoy están complicados de conseguir, pero por lo menos hay un, en el productor cañero, hoy hay un mejor semblante, un mejor, un mayor optimismo, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias y con este escenario que lo estamos escuchando a usted, vamos a arrancar una ZAPRA 2024 positiva. Le mandamos un beso. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para ustedes y un saludo a la audiencia. Muy bien, ahí escuchamos la palabra del ingeniero Daniel Ploper. Nosotros vamos a agradecer, como siempre, tenemos dulces, ricos, ¿quieren esa canastita para llevarse la casa? De Regionales Lucía, agradecemos como siempre, Regionales Lucía, Congreso de Tucumán 156. ¿Qué tenemos? Alfajores, alfiñiques, tenemos las famosas tabletas de caña y de azúcar, todos estos dulces regionales, podés encontrarlo en Regionales Lucía, Regalería de Más, encontrás Regalería Artesanal, Congreso 156 en San Miguel de Tucumán. En Instagram podés buscarlos como ¿Qué pinta la llama? Comenzá a seguir, ¿sí? Ahí estamos, mirando estos ricos dulces. Esa canastita puede ser tuya, ¿no? Regionales Lucía, Regalería Artesanal. Nos vamos a hablar de deportes porque juega el santo de la Ciudadela. Sí, sí, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa de su técnico, Hablaba con los medios. Pablo, se viene el Deportivo Riestra el viernes, ¿cómo se han preparado para este mini campeonato, si se quiere decir? Bien, recuperamos jugadores que venían también con muchos minutos a lo largo de todo el campeonato, entonces, bueno, la semana que nos ha servido para eso. A ver, con el clima hemos tenido que controlar un poco el tema de las cargas, sobre todo por mucha lluvia, barro, lo que puede ser llegar con un poco de cuidado al partido, más teniendo en cuenta que todavía puede seguir lloviendo. Pero bien, preparando muy a conciencia el partido, sabiendo de qué nos tenemos que cuidar, y por lo menos lo que creemos que tenemos que hacer para poder ganar el partido. Así que, bueno, estamos tranquilos, con mucha ilusión, con mucha expectativa, como siempre, y apuntando para ganar el partido. ¿Qué partido esperamos frente a Riestra? Bueno, Riestra es un equipo que en estos últimos partidos, más allá del cambio de entrenador que ha tenido en las últimas fechas, ha jugado prácticamente siempre un 5-3-2, así que esperamos de que la pelota llegue a la banda y se entre mucho, va a haber mucha lucha, y con los tres volantes, Celis está jugando en una posición donde le sienta bien, esto de jugar de interior, y tiene mucha energía, y va, y choca, y mete, y va, y choca, y juega, y tira para adelante, entonces, bueno, tenemos que estar atentos a esas cosas, tratar de desordenarlos, de desorganizarlos, normalmente un equipo que siempre trata de estar bien parado, así que tendremos que tener por lo menos mucha cabeza cuando tenemos la pelota, no volvernos locos, saber de que, obviamente, por la instancia y por la situación que nos jugamos, vamos a tener momentos de nerviosismo, y los tenemos que afrontar de buena manera, así que, yo espero un partido así. Pablo, teniendo en cuenta las... La palabra de Pablo Frontini es el técnico de San Martín, este duelo que se va a llevar a cabo mañana, a partir de las 21 horas, y por supuesto, para conocer un poquito más sobre el equipo de Riestra, que va a jugar con San Martín por el reducido de la Primera Nacional, escuchamos ahí la palabra de Pablo Frontini, y San Martín se van a enfrentar, reitero, este viernes, 21 a 30, en la Ciudadela, por la primera ronda del reducido de la Primera Nacional, los tucumanos quedaron mejor ubicados durante la fase regular, razón por la cual son locales, si empatan, pasarán a cuartos por ventaja deportiva, el blanquinegro necesita ganar sí o sí para seguir adelante. ¿Cómo llega San Martín y Riestra al duelo por el reducido? San Martín quedó tercero en la zona de la Primera Nacional, por detrás de Almirarte en Brown, que jugará la final, jugará la final por el ascenso ante Independiente de Rivadavia. Mañana, 21 a 30, entonces, San Martín recibe a Riestra. Nos vamos al móvil de exteriores, allí está Álvaro Mejuto. Álvarito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buen jueves. Te comento que a partir de hoy y hasta el domingo se va a llevar la quinta edición del Open Internacional de Partido Artístico. Son más de mil las patinadoras de diferentes edades y categorías, y también nacionalidades, porque es internacional, como dije recién, van a estar disputándose la Copa República de la Argentina, Jardín de la República, perdón. Estuvimos nosotros en el Ente de Turismo hablando con Sebastián Giovelina, su presidente, que explica un poco de eso y también sobre esta polémica por el traspaso del feriado del día 20 debido a las elecciones del 20 de noviembre para el 27. 1.000 competidores, sino también son, con los compañeros, son entre 2.000 a 3.000 personas que, bueno, van a ocupar seguramente nuestras alegrías, van a ocupar nuestros restaurantes, se van a movilizar en los taxis, van a comprar seguramente alguna artesanía para llevarse de regano, y eso hace a la dinamización de la economía en base al turismo. Tucumán está consolidado como la segunda ciudad más importante del turismo de reuniones en todo el país. El turismo de reuniones en el Rodríguez tiene tres pilares fundamentales que tienen que ver con lo académico, con sus convenciones, con el turismo deportivo, que en este caso es uno de esos ejes, y el tercero de cultural, ¿no? Y eso hace que tengamos eventos que cada año tengan mayor convocatoria y que tenga mayor amplitud, y por ende, bueno, nos beneficia obviamente a todos los turismo por igual. ¿Eventos que quieren? Quedan varios eventos todavía, de acá hasta fin de año, nosotros tenemos una página web que es www.turismo.com.ar y allí hay un calendario con cada uno de los días, los eventos y las locaciones donde se van a dar cada uno de esos eventos. Estamos todavía dentro de la época de lo que nosotros denominamos la época del turismo de reuniones, que se da saliendo julio, una vez que terminan las locaciones de julio, hasta prácticamente mediados de noviembre. Sebastián, también lo de tema, ¿no? Sí, la verdad que agradecido ante todo, obviamente hacia nuestro próximo gobernador, Osvaldo Osvaldo, por esa ratificación en el cargo. Creo que nuestra actividad, el turismo, nos ha ido muy bien en estos últimos años, y eso creo que tiene que ver con cómo hemos amalgamado esas decisiones, tanto como política turística y también el trabajo que se ha hecho desde la actividad privada, ¿no? Del turismo, que realmente hemos ido muy de la mano. Hemos logrado grandes cosas y creo que se nota cuando uno ve las concreciones en obras de infraestructura, en los luchos que por ahí son fríos, pero que realmente demuestran la realidad, ¿no? Cuando vemos la cantidad de noches de alojamiento que tiene la provincia de Tucumán tomada a lo largo del año, la cantidad de turistas que han pasado por la provincia, cómo ha ido incrementando el gasto promedio, la tasa de pernote, la cantidad de vuelos que tiene la provincia de Tucumán, creo que son datos que hacen que tengamos una esperanza de que nuestra actividad continúe en este crecimiento que venimos teniendo en estos últimos años y, por supuesto, vamos a tener una planificación para estos próximos cuatro años que va a ir en esa tendencia. Sebastián, con respecto al fin de semana largo, coincide justamente con la última elección, ¿se habla de si se va a correr, si se va a trasladar? ¿Qué saben ustedes de esta situación y de qué manera afectaría en caso de que no se traslade? Sí, ahí tenemos muchas reservas hechas, eso sería la afectación, sería por la cantidad de reservas hechas que ya hay ese fin de semana y esto es un pedido que todavía no se ha dilucidado todavía cuál va a ser la situación. En estos momentos se está discutiendo a nivel nacional el correrlo o no a la fecha. Muy bien, más actividades para la provincia de Tucumán, es importante todo esto, Álvaro. Así es, recordemos la fecha, a partir de hoy y hasta el domingo inclusive. Muy bien, ahí estábamos con nuestro colega de exteriores, Álvaro Mejuto, y hablando dijimos, ¿no? El próximo 31, la fiesta de Halloween. Bueno, ¿saben quién? En el barrio San Andrés van a organizar esta fiesta y su dueña me está enviando, pilchita se llama el local y va a hacer la fiestita para los chicos del barrio. Fiesta de Halloween, martes 31 de octubre en barrio UTA, 120 viviendas. Un beso para la gente que nos acompaña allí en San Andrés, especialmente en el barrio UTA, 120 viviendas, manzanas, sí, casa 1, te esperamos, dice, para pasar una noche súper temerosa, temerosa, con premios al mejor disfraz. Mirá vos, ¿no? El saludo para la señora, la dueña del local que está organizando la fiesta para los pequeñitos del barrio, así que un besito para ella. Con premios al mejor disfraz, sorteo en vivo y muchas sorpresas más. Pilchitas preparando la fiesta y el saludo para la señora Liliana de San Andrés. Hermoso el programa. Romy que nos mira allí junto a Juan Marquitos. Un beso para Romy. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Romy que nos mira allí junto a Juan Marquitos. Más que un equipo, una familia. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vuelta los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Tradilog. Cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradilog. Más de 40 años de experiencia. Este verano disfrutá de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Bueno, ¿te decidiste? Sí. Bueno, pero ahora empiezo todo el laburo, empiezo todo lo complicado. No, lo completo deberá decírselo a ella. Claro. ¿Sabes qué tiene razón? Ya confirma esa luna. ¿Qué, qué? ¿Que te casás? Pará. Llama a vos. Recomendá que ganás 10.000 pesos. Vos otros 10.000. Y ganamos todos. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 381535900. E-mail clubcentralcordoba arroba gmail.com o visita nuestra página cctucuman.ar Club Central Córdoba. El Club de los Grandes Eventos. Somos la energía de tu hogar. Somos Gasnor. Una empresa del Grupo Naturgy. Porque más que estar, es compartir, más que oír, es escuchar, más que hablar, es compensar, más que prometer, es actuar, es trabajar, es seguir construyendo un futuro mejor, con compromiso y honestidad. Es, es, con cada vecino de Monteros, es, juntos, Panchito Sarra, Intendente. Yo estoy muy agradecido lo que están haciendo, se está viendo el avance que hay, que durante muchos años, esto estuvo olvidado esto, estuvo olvidado. Bueno, yo veo eso y eso a mí me pone muy bien y a todos los vecinos pienso yo que es un avance muy importante, que Alderete tiene una población muy amplia y que tiene que crecer como está creciendo ahora. Yo creo que lo que está haciendo el nuevo Intendente, que es Aldo, es algo que nunca se ha visto en Alderete. La verdad que agradecer todo lo que se está haciendo, estamos viendo el progreso en el barrio. Acá el barrio ha cambiado mucho desde que está Aldo realmente, porque se hacen muchas cosas. Alderetes somos todos, Municipalidad de Alderetes, Aldo Salomón Intendente, Graciela Gutiérrez, Legisladora. ATE, camino a los 15.000 afiliados y afiliadas. Campaña de afiliación en diferentes reparticiones de la provincia. Elecciones de delegados en varios sectores de la administración pública, municipios y comunas de toda la provincia. Plenario abierto en la Casa Central de los Trabajadores. Comisión directiva, delegados, referentes y afiliados a nuestro gremio. ATE es el gremio que crece. Marcelo Sánchez, Secretario General. Complejo Deportivo EdmoFood en Lomas de Tafí. Con la coordinación de Sebastián García, fútbol masculino y femenino. Alquiler de canchas al aire libre. Escuelita infantil y juvenil EdmoFood. Instalaciones de primera, con bar propio y el mejor precio en bebidas. Nos encontrarás en la avenida Jaldo al 800, Lomas de Tafí. Puedes reservar tu turno al 3816-060-900. 3816-060-900. Y vení a compartir con amigos. EdmoFood en Lomas de Tafí. Babasónicos. Viernes, primero de diciembre, 22 horas. Babasónicos. Delegación UATRE Tucumán. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. En nuestra sede encontrarás asesoramiento para el trabajador rural, asesoría jurídica, turismo nacional para afiliados, servicio de sepelio. Conocer los beneficios para las futuras mamás. Brindamos atención personalizada en las oficinas de calle Balcarce 128, en San Miguel de Tucumán. José Boitenco, Conducción Nacional. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. Por la UATRE federal e inclusiva que todos nos merecemos. Producto de un trabajo en equipo, municipio, provincia y nación. En este punto digital importante, tenemos 15 computadoras, juego de la play para los niños, sala de cine de primer nivel. En un lugar donde estaba cerrado, estaba desperdiciado, a punto de ser rematado, hoy es nuestro. Es de los tranqueños, el centro tecnológico municipal de Tranca. Traducido por Marie Arias do www.soleas.com Traducido por Marie Arias. Delegado Salvador Tesla. Traducido por Marie Arias. Tapu. 거기 American país Heathrow peroανás, tomó la rueda y a Filip open. Ob oilava drive rápida. Perú drill yaerem, 크 réponse quinz Vor rememberedas del początku de tom Indigenous y quidle, la PPE enemiga. Para poder fueron ad���Na, mosque alternative élect Pero antes de esta tandem, Famaillá, capital nacional de la empanada La ciudad de todos los tucumanos Los esperamos siempre en la ciudad que se transformó en la más bonita del interior Gracias por haber permitido nuestra continuidad Por habernos votado contundentemente Y nuestro compromiso es seguir trabajando Construyendo el Famaillá que nos merecemos Hicimos una transformación Crecimos y hemos cambiado Hemos cambiado para bien Y Famaillá siempre para adelante junto a ustedes Un abrazo grande, muchas bendiciones y gracias por todo Intendencia, doctor José Orellana Legislador, doctor Enrique Orellana Senadora Nacional, doctora Sandra Mendoza Gobierno de Tucumán ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, nosotros volvemos con estas hermosas imágenes De nuestra ciudad histórica de los argentinos En esta jornada de día nublado Estamos con 20 grados la temperatura actual en el gran San Miguel de Tucumán Son 20 minutos, pasan de las 5 de la tarde Nos vamos a Exteriores Y allí está nuevamente nuestro colega Sergio Rulo Gutiérrez Sergio, buenas tardes nuevamente Muy bien, mostrando imágenes de la ciudad de Buenos Aires La ciudad de la furia Hoy sí, la ciudad de la furia Y allí está Sergio Rulo Gutiérrez Sergio, compañero, lo escuchamos Muy bien, allí estamos mostrando imágenes Recordemos que está Sergio Gutiérrez Vamos a hacer un plan de, acá, masa federal De defender la educación Por supuesto será gratuita Dijo el candidato presidencial Para establecer aquí uno de los documentales Además de lo que pasó en las últimas horas en Estados Unidos Bueno, esto son las consecuencias Y la propuesta que realiza Libertad Ava Dejo entregar que una nueva Argentina Cuando él otra vez, repitió dos, tres veces Cuando él sea gobierno a partir del próximo 10 de diciembre Con otra Argentina, con otra mirada Por supuesto que además dijo Que entre otro de los puntos Que sirve que realmente Y donde estableció Dice que fue criticado Porque hablaba con el oficialismo Y con la oposición a la misma vez En el mismo momento Y que es ahora el momento de construir una Argentina La grieta ha terminado O va a terminar a partir del 10 de diciembre Y que sí existen vínculos Con otros gobernadores Otros intendentes Que no son parte de este gobierno Y que son parte de la oposición O que mejor dicho Y aún hoy dijo Que con gobernadores De Juntos por el Cambio Que siempre tuvo un diálogo Así que eso es fundamentalmente Lo que dijo aquí en la conferencia de prensa Hubo tres, cuatro preguntas nada más Pero siempre rondando En los conceptos principales Que hizo el candidato presidencial Sergio Massa Aquí al finalizar la reunión Lo más importante Muchísimas gracias por el trabajo ¿Vas a venir a la provincia de Tucumán El próximo domingo? Me escucho No La pregunta era Si va a estar Sergio Rulo Gutiérrez En la cobertura De la asunción De las nuevas autoridades Del gobierno provincial Uno La gente No Bueno Vamos a volver al piso Si con la información Lo vamos a ir despidiendo A Sergio Excelente el trabajo Allí en la provincia De Buenos Aires Con esta cobertura De una reunión Importante Clave De Sergio Massa Candidato a presidente De los argentinos Con los gobernadores Parte de los gobernadores De los 17 Gobernadores De cara a lo que van a ser Las elecciones En este balotaje El próximo 19 de noviembre Última información El pan En la provincia De Tucumán Va a tener Un nuevo incremento Se ha dado a conocer En las últimas horas Que las panaderías En la provincia Anunciaron un nuevo incremento Del pan ¿En cuánto rondaría El precio del kilo? De 800 a 900 pesos De el 30 A partir del 30 de octubre Va a comenzar La suba En las panaderías ¿Vamos a ir con los mensajes? ¿O tenemos información? Vamos a ir con información Y esto tiene que ver Con la reparación De daño Se encuentran Se han entregado Recursos A entidades sociales Hay organizaciones Que se pueden inscribir En este programa provincial A través Del mail Y las redes sociales De la Secretaría De Derechos Humanos Y Justicia Vamos a escuchar Declaraciones acerca De este tema La foto va a hablar Sobre este tema Mientras mostramos En pantalla La información Porque durante La jornada De hoy Se han reunido Parte de la Secretaría De Derechos Humanos Y Justicia Allí podemos observar En la foto A la doctora Carolina Vargas Ignacia Haciendo referencia Por supuesto Junto A Erika Brunotto Erika Brunotto Es la Secretaria De Derechos Humanos Y Justicia Aquí en la provincia De Tucumán Tenemos la nota Disponible Director Para escuchar Y cómo hay que inscribirse Para este programa Dentro de lo que es El programa De reparación integral Del daño Y reglas de conducta Recibimos Sumas de dinero Que son en concepto De reparación Que dan aquellas personas Que han cometido delitos Y que están dentro De un sistema De probation Este dinero Se lo toma Dentro del programa Y luego se asigna A diferentes organizaciones Y se les entrega Estas sumas de dinero Para que este dinero Que viene por delitos Cometidos Vuelva a la comunidad Entonces Estas cinco organizaciones Hoy han recibido El dinero que venía En este concepto Muy contento De poder estar En este programa Y bueno Agradecerle nuevamente A la Ministra Carolina Varga Ináce A todo su equipo De trabajo Que confían en nosotros Y bueno Comentarles De que nuestra fundación Se encuentra ubicada En la ciudad De La Estalita Donde también tenemos El trabajo social Territorial Lo que es un merendero Donde estamos participando Con un grupo de chicos En fútbol Para los niños Donde tenemos la contención Decirle De que nuestra fundación Está activa Y hacemos donaciones Recibimos todo tipo De donaciones Para la gente Con esta ayuda Digamos Nos va a servir Para fortalecer Los espacios Contamos con 15 espacios De merienda Y la cocina comunitaria Donde asisten Más de 60 familias Que todos los días Retiran una vianda De comida Así que con esta colaboración Se va a fortalecer Estos espacios Muy bien Importante este programa Porque allí estaban explicando Que con este programa Retiran una vianda De comida Más allá de la situación económica Que estamos viviendo Los tucumanos Y los argentinos Vamos a ir con los mensajes Que dicen nuestros televidentes Hola Dice Quiero participar Por los productos De regionales Lucía Soy Petrona Rojas Participo por cualquiera De los sorteos Silvita Madrid Porfa Dice Podrían pasar este mensaje Calle Libertad 1098 Estamos sin alumbrado público Por favor Ya hace más de un mes Casi Hasta ahora Nadie puede Solucionar América Tucumán Por suerte dejó de llover En San Miguel De Tucumán Gracias Gracias Laura Los políticos Solo piensan En acordarse Ello Acomodarse Debería haber escrito Acomodarse ellos Y se creen dueños De los votos Traicionan a la gente Que los votos Aliándose a otros partidos Una desilusión Laura Trejo Estuvo re linda La entrevista Al concejal Carlos Salle El concejal Habló muy bien Te quería decir Que soy Dice Que no soy hermano Dice Ah no Que soy hermano De Carlos Yo soy Luis Ale Mira Bueno Un besito Para Luisito Que nos mira Gas Graciela Sánchez También está Participando Por Los Voucher Y Saludar Dice Al concejal Carlos Ale Gracias A todos Los que nos Acompañan Nosotros ya Tenemos ahí Miren La ruleta Ya en minutos Vamos a cargar A ver A ver Vamos a cargar En vivo Ya tenemos Para que ustedes Vean que todo esto Es transparente Hacemos esto Ya están Ahí cargados Cargados los nombres Y vamos a seguir sumando los nombres Para los sorteos Hoy si sale sale Como dicen ahí En la ruleta Nos vamos con Álvaro Nuevamente Así está nuestro colega Álvaro Mejuto Laura ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy estuvimos en el colegio de abogados De Tucumán Porque su presidente El doctor Gili Va a ocupar un cargo Muy importante A nivel nacional Si te parece Escuchemos lo que nos decía Que ya está ocupando De hecho Pero que tiene que asumir En diciembre ¿De qué se trata? El cargo es Básicamente Es presidente De la Federación Argentina De Abogados del Noroeste FACANOA Es la sigla Básicamente La unión De todos los colegios De abogados del norte Que trabajan En forma conjunta En las problemáticas Que son parecidas A cada una De las jurisdicciones Básicamente Hay problemáticas Que son parecidas Y hay problemáticas Que son propias Que es lo que se ha buscado En los últimos tiempos Y se está trabajando Muy fuerte en eso Es que las jurisdicciones No queden aisladas En su trabajo Un colegio de abogados Cuando necesita Del amparo De los otros colegios Básicamente Recurre a FACANOA Y FACANOA Se trata de resolver Esas cuestiones Vinculadas al ejercicio profesional Y a aquellas cuestiones Que signifique La afectación De libre ejercicio También se vincula Con FACANOA Que básicamente Es la entidad madre De la abogacía Así que estamos trabajando Muy bien en todo eso Doctor ¿Cómo ha sido el proceso Para poder llegar A este cargo nacional? Básicamente Ha sido un proceso De cuando yo fui electo Presidente del colegio de abogados Me incorporo Por normativa Obviamente A la FACANOA Y comenzamos a trabajar A militar La institución Y obviamente Los colegas De los otros colegios Han entendido Que esa militar Y ese trabajo Consciente En pos del ejercicio Y la defensa De la abogacía Era indicado Para asumir En este periodo La presidencia de FACANOA ¿Cuáles son los objetivos Y en qué consiste Este trabajo? Y el objetivo Es seguir trabajando En la misma dirección Es la defensa Del ejercicio profesional La defensa De las instituciones Porque entendemos Que estamos Ante una elección Clave En la República Argentina Donde no sabemos Quién va a resultar electo Y se dan dos alternativas Una previsible Y una imprevisible En cuanto a las relaciones Que nosotros podemos llegar a tener La previsible Es obviamente El gobierno Que está actualmente De turno Sabemos cómo se mueven Las instituciones ¿Qué es mejorable? Es mejorable Y después tenemos Una imprevisible Que es un postulante A presidente Que no sabemos Cuál va a ser Las relaciones Y qué tipo de normativa Va a plantear En cuanto a los vínculos Si entendemos Que de cualquier forma Las instituciones intermedias Están complicadas Ustedes estarán viendo Que nosotros Venimos reclamando Que no somos consultados Para reformas De normativas procesales Que es importante Que las instituciones Sean escuchadas No somos consultados Para formar parte De comisiones Y eso afecta La institucionalidad No solo De la abogacía Sino de cualquier tipo De institución Que tenga incumbencias En determinadas cuestiones Y no sean consultadas Presidente Lo cambio de tema A nivel provincial Justamente han subido Los aranceles En cuanto a lo que son Bueno Para los abogados Que ejeran Pero no toda La población Está incondicionada De pagar Si no se suma Se habla de que el colegio Tiene la calidad Más alta De la esquina A ver Hay un poco de confusión Es cierto Acabamos de subir Porque seguimos La línea inflacionaria En general Estamos por debajo De la inflación Deberíamos estar Un poco más altos Y tenemos en cuenta La inflación Lo cierto Es que es un horario Que se fija A través de tarifa Significa Básicamente Un año O dos años De juicio La mayoría De los juicios Hoy por hoy Tienen la regulación Mínima Que es una regulación En una consulta escrita Si vos tomás Esa consulta escrita Para ser Bondadoso Bondadoso Con el tiempo Lo dividir En un año A 180.000 pesos Te da La razón Que por ese juicio Vos has cobrado Menos de 10.000 pesos Mensuales Pero todos No están en condiciones De arrancar un juicio Con 180.000 pesos Nadie 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 Tiene que poner 180.000 pesos Para arrancar un juicio Normalmente Eso es al final Del proceso Surgen las regulaciones Básicamente El aumento De eso Se da A los efectos De ir Peleando Contra la inflación Siempre perdés Ir peleando Contra la inflación Porque Nosotros trabajamos Hacia adelante Es un problema De esta profesión Todo lo que nosotros Hemos trabajado Cuatro años Atrás Ya se ha licuado Con la inflación Estas regulaciones Se van a tomar Como parámetro Esta regulación Para regular Esos juicios Que han comenzado Dos años O tres años Antes Muy bien Ahí escuchamos La palabra Del presidente Del colegio De abogados Álvaro Así es El doctor Rodolfo Gili Dando bueno Comunicación De este nuevo cargo Que va A empezar A estar al frente En los próximos días Que tiene que ver Con el colegio De abogados Pero a nivel Nacional Del noroeste Es muy importante Este puesto Porque bueno Va a estar Tucumán Representado Nada más Y nada menos Que por quien Va a estar Claro En la cabeza De esta federación Totalmente Bueno Alvarito Agradecemos Ahora o en el próximo bloque La próxima salida En la próxima salida Muy bien Gracias Te mandamos un beso Hasta luego Bueno Antes de ir a la pausa Vamos a ir a los sorteos Vamos a regalar Un voucher El voucher De regionales Lucía Ya hemos cargado Todos los nombres Ahora vamos a cargar En vivo A este A Silvita Sotelo Para que ustedes vean Que todo es Transparente Acá Vamos a preparar A nuestra escribana Sabrina Por ahí está Sabri Bueno Vamos Ahora A comenzar Con el sorteo Atención El voucher De regionales Lucía Suerte Éxitos Para todos Vamos a ver Regionales Lucía Lo mejor Regalería Artesanal Voucher Con cosas Ricas Mónica Morán DNI 942 Moni ya ganó Anteriormente Me parece Que suerte Que tiene Moni Morán Bueno Ahí está Mónica Morán Y vamos a sortear Otro No Voy a ser bonita Facu Snack Un voucher Para 20 personas Rapidito Rapidito Y en el próximo bloque Más regalitos A ver Quién tiene suerte Con un voucher De Facu Snack Facu Snack Ahí está Karina Mercedes Acevedo A tomar nota Porque Facu Snack Te regala una caja Para 20 niños Nos vamos A la pausa Ya volvemos Teo ¿Qué te has pensado? En que Argentina Tiene todo para ganar Pensá en Macro Pensá en Macro.com.ar Los mosquitos Que transmiten El dengue El zika Y el chikungunya Se crían En nuestras casas Para evitarlo Cambia el agua De los floreros Limpia los bebederos De los animales Desmaleza Patios y jardines Tapa o da vuelta Los recipientes Donde se pueda juntar agua Elimina los objetos Que no uses Ante cualquier síntoma Acudí al CAPS U hospital Más cercano A tu domicilio Evitemos hoy Que el mosquito Se reproduzca Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Tradilog Cuenta con más de 40 años De experiencia Brindando soluciones Efectivas E innovadoras En logística Y transporte Nuestros servicios De almacenamiento En más de 20 sucursales En mercadería general Peligrosa química Y minería Entre otras Contamos con una amplia Flota de transporte A nivel nacional E internacional En Bolivia Uruguay Paraguay Ecuador Chile Y Perú Tradilog Más de 40 años De experiencia La mejor comida casera Y saludable Está en Inti Menúes artesanales Para disfrutar Diariamente También Podrás encontrar En Celi Inti Los mejores platos Salados y dulces Aptos para celíacos Elaborados En su propia cocina Libre de gluten Te esperamos En Monteagudo 420 Llámanos Al 431 4087 O hace tu pedido Por WhatsApp Al 155 85 53 98 Estamos terminando Una etapa Como es el hecho De finalizar Este mandato Como vicegobernador De la provincia Agradecerle A los señores Legisladores A las autoridades De cámaras Hemos tenido Un trabajo No solo parlamentario Muy importante Una gran producción De leyes No solo en cantidad Sino también En calidad Pero fundamentalmente Hemos podido Desplegar una acción Social Y hemos podido Sacar leyes Que ha tenido Que beneficiar Y ha beneficiado A diferentes Actividades Productivas Industriales Estos camionetas Camiones Camiones Colectivos Y máquinas Agrícolas Visitaron En la avenida Belgrano 1593 O llámanos Al 4 330 908 El abuelo Frenos Y embragues Yo estoy muy agradecido Lo que están haciendo Se está viendo El avance Que hay Que durante Muchos años Esto estuvo Olvidado Esto Estuvo olvidado Bueno Yo veo eso Y eso a mí Me pone muy bien Y a todos los vecinos Pienso yo Que es un avance Muy importante Que Alderete Tiene una población Muy amplia Y que tiene que crecer Como está creciendo ahora Yo creo que Lo que está haciendo El nuevo intendente Que es Aldo Es algo que nunca Se ha visto en Alderete La verdad que agradecer Todo lo que se está haciendo Estamos viendo El progreso En el barrio Que acá El barrio Ha cambiado mucho Desde que está Aldo Realmente Porque ya hacen Muchas cosas Alderetes Somos todos Municipalidad De Alderetes Aldo Salomón Intendente Graciela Gutiérrez Legisladora Traducido por Marie Arias ¡Suscríbete al canal! www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta, como vos. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 381535900. Email clubcentralcordoba.gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Porque, más que estar, es compartir. Más que oír, es escuchar. Más que hablar, es convencer. Más que prometer, es actuar. Es trabajar, es seguir construyendo un futuro mejor. Con compromiso y honestidad. Es con cada vecino de Monteros. Es Juntos. Panchito Sarra. Intendente. Chau. 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 Mi querido director, Franquito Majul, como siempre, así tan sutil con su mensaje. Lo amo, lo adoro a Franquito Majul. Un beso para Frankie. ¿Qué haríamos sin Franco Majul nosotros, no? ¿Qué dicen, chicas, ustedes? ¿Qué opinan? Bueno, ¿qué tenemos? Adelma cumple 50 años, dice Lau. El sábado es el cumple número 50 de mi hijo. A ver si tengo suerte y me gano algo. Esta, esta que tengo acá ya se fue, ya la ganó Morán, ¿sí? Ya la ganó Morán a esta canastita gentileza de nuestro querido Julio de Regionales Lucía. Vamos a hacer actividad física, les parece, hoy es jueves y vamos a ir con la profe Vanessa Ibarra en su columna de los jueves. Profe, ¿cómo le va? Hola, Lau, ¿cómo están? Espero que muy bien. Día jueves, día gris, especial para entrenar. Es un día maravilloso, ¿no? Para ir a dormir. Vamos a hacer una rutina para las caderas, ¿sí? Que se trabaja el aductor. Lo hacemos en casa. Necesitamos una silla y una bandita elástica. Nada más. Primero, antes que nada, entramos en calor, ¿sí? Siempre, cualquier ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es entrar en calor. ¿Cómo vas a entrar en calor la parte de los aductores? Vas a agarrar la silla y vas a empezar a movilizar la pierna hacia un lado y hacia el otro con ambas piernas. Tanto con derecha que con izquierda, ¿sí? Siempre lento. No hagas brusco el movimiento, ¿sí? Tranqui. Subo y bajo, ¿sí? Cambiamos la otra. Siempre que pase por delante de la pierna que está quieta. Voy arriba y abajo. Siempre suave. No te apresures. No lo hagas fuerte para que no lesionemos las articulaciones. Ahí va. Subo y bajo. Eso es. Ahí va. Tranquilo. Eso es. Ahora, así como estás, aflojas un poquito las piernas y agarramos la bandita. Nos colocamos la bandita por debajo de la rodilla. Agarramos la silla. Pierna derecha quieta. Sube y baja solo la izquierda. ¿Sí? Abdomen contraído. Subo y bajo la pierna. Eso. Que nunca vuelva al principio porque pasa esto con la bandita, ¿sí? Siempre hay que mantener una tensión para que no caiga la bandita y tengamos la fuerza contrayendo el aductor. Subo y bajo. Hacemos de 20 a 30 repeticiones con cada pierna. Repetimos con la otra. Subo y bajo. Eso es. Siempre acordate que el abdomen contraído para proteger la parte de la lumbar. Pierna no del todo extendida, sino siempre hay una pequeña flexión. ¿Sí? Subo y bajo. Subo y bajo. Eso es. Siempre derechita. Ahí va. Este es el más fácil, ¿sí? Pasamos a la silla. Nos sentamos. La bandita bajo la rodilla. Espalda derechita. Nos sostenemos de las manitos. Y ahora lo que haces es abrir y cerrar las piernas. ¿Sí? Siempre ahí. Eso. Ahí va. Abro y cierro. Vas a empezar a sentir que te empieza a quemar la parte de la cadera, que es el músculo que está trabajando, que son los aductores. Eso es. Este es un poquito más intenso porque está trabajando solo el aductor, porque tenemos toda la parte superior que está contenida por la silla. Eso es. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Mantengo abierto. Cuento hasta 20. Y cerramos. Te doy una opción más, que es un poquito más intensa. Tomás una postura de sentadilla. Colita hacia atrás. Y lo que vas a hacer en esta posición es abrir y cerrar. Esta es mucho más intensa. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que nos esté sosteniendo. Más que la fuerza del abdomen, la fuerza del glúteo es lo que nos está sosteniendo a nosotros para que podamos hacer este movimiento. Este es mucho más fuerte que las dos anteriores. Las dos anteriores son para principiantes. Esta ya es un poquito más avanzada para los que ya venimos entrenando hace bastante tiempo. Abro y cierro. Siempre la espalda derechita. Los bracitos al frente. Abro y cierro. Eso es. Y te doy una última opción. Seguimos ahí. Y mira. En esta posición caminamos. ¿Sí? Esta es mucho más intensa que la anterior y las otras dos que hicimos al principio. Va ahí. Abro, cierro. Abro, cierro. Sin levantarme. ¿Sí? Sigo en la posición de sentadilla. Cuando llegamos acá, quedamos bien, bien abiertos lo más que puedo. Y sostenemos 20 segunditos. ¿Sí? Una vez que terminamos, aflojamos. Nos sacamos la bandita. Y nunca te olvides que todo ejercicio, cuando lo terminamos de realizar, hay que elongarlo. ¿Sí? Corremos un poquito la silla. Y vamos ahí, mira. Voy a un lado y al otro. Eso es. Ya la afloja las piernas. Quedo a un lado. Punta de pie. Mira que va mirando hacia el frente. Bien, bien abajo. Bien, bien abajo. Espalda derechita. Si nos cuesta sostenernos ahí, vamos hacia abajo. Nos ayudamos un poco con las manos. Cambio hacia el otro lado. Me ayudo con las manos. O si tengo más equilibrio, voy hacia arriba. Que estire todo, toda la parte del aductor. La parte de los glúteos. Voy al medio. Apoyamos manos. Que se estiren toda, toda la parte de las piernas. Eso es. Voy arriba despacito, lento. Cierro las piernas. Cruzo. Y voy hacia abajo. ¿Sí? Que se estiren bien, bien las piernas. La que está adelante está semiflexionada. La que está atrás está bien, bien extendida. Cambio a la otra. Cambio de posición. Ahí va. Bien, bien abajo. Vamos arriba. Tomo aire. Estiramos bien. Eso es. Una más. Mucho aire. Vamos a un lado y al otro. Aflojemos. Y listo. Esa es la rutina que tenemos para este jueves. No la dejes de hacer. Porque para que luzcan los llorcitos y las polleras de 10. Un besito y nos vemos la semana que viene. Ya saben que me encuentran en mi Instagram. En mi canal de YouTube. Arroba soy Bani Barra. Y ahí van a conseguir todo, todo, todos los tips. Y las cosas y las rutinas que voy haciendo diariamente. Saluditos. Muy bien, profe. Qué bueno. Cómo nos tenemos que poner en práctica, ¿no? Porque estamos en primavera, verano y se empiezan a ver los rollitos que tenemos. Bueno. Pero para eso está la profe, Bani Barra. Nosotros nos vamos con Álvaro Mejuto. Nos vamos con mensajes. Atención porque ya está cargado todo para los sorteos. Ya se vienen los sorteos. Tenemos un voucher de la estética. Hay masajes reductores. Vamos a ver qué podemos regalar. Belleza de manos y pies, depilación definitiva, depilación con cera, extensión de pestañas. A ver, no sé, va a tener que elegir la ganadora. Masajes reductores. República del Líbano 1186. La buscan así en redes sociales. Lady Na allí. Un besito para Nadia que nos mira. Un besito para ella. ¿Vamos con Álvaro o vamos a ir con el sorteo? ¿Qué hacemos? A ver, la gente decide, el pueblo lo decide. Las panaderías, dijimos, van a anunciar un nuevo incremento al precio del pan de 900, de 800 pesos va a pasar a 900 pesos. Ahora sí, lo tenemos a Álvaro Mejuto nuevamente en la parte final del programa. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy estuvimos en el gremio de ATEP porque la ONG Identidad VIH realizó un operativo en donde se trató de concientizar sobre el VIH mediante charlas y también el testeo gratuito y totalmente confidencial, como siempre sucede. Este es el caso del test rápido. Nosotros estuvimos hablando con Sergio, que es el referente de esta ONG y de la bioquímica Camila Gómez Paz. Si te parece, podemos escuchar lo que nos decía. Sergio, buen día. Bueno, están haciendo una campaña acá en la TEP que tiene que ver con el testeo gratuito. Sí, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. La campaña consiste en que las personas se acerquen a realizarse la prueba de VIH. De las 10 de la mañana, como decía, es gratuito, anónimo, confidencial y voluntario. La persona se puede acercar, no es necesario que traiga el DNI o que venga en ayuna. Los chicos lo reciben, le van a dar información, después le explican en qué consiste el consentimiento, después pasa a la mesa donde se le toma la punción digital y después al final se le entrega el resultado en forma privada y se le sigue dando consejería. ¿Cuáles son las estadísticas que manejan de la provincia cuando personas que tengan el virus? Nosotros haciendo de 100 testeos nos tienen que dar uno. Nosotros cuando salimos a hacer campaña nos da tres positivos. Por eso es importante que se acerquen porque hay un montón de personas que no saben que viven con VIH. ¿Cuáles son las edades? Y las edades siempre son de 14 a 24. Nos preocupa porque de 100 chicas embarazadas que llegan a las maternidades, 5 llegan con VIH. O sea que hay 5 varones con VIH. Camila, ¿te uniste hace cuánto tiempo acá a la ONG? Hace 6 años desde que soy estudiante de bioquímica, trabajo como voluntaria. Y hoy siendo profesional también me sumo a las actividades de identidad. Bien, en estos 5 años que formabas parte de la ONG, ¿ves una disminución del prejuicio que tiene todavía mucha gente? Sí, totalmente. La gente, a medida que pasan los años, veo que más gente se acerca a las campañas de testeo, que son totalmente accesibles y se incentivan porque son gratuitas, porque les damos consejería pre-test, porque les repartimos preservativos. Y eso a la gente le llama la atención porque los incentiva a cuidarse, a preocuparse por su salud sexual y ocuparse más que nada. Entonces estos espacios son para eso, justamente para ver nuestro estado de salud. En este caso, hacernos un test de VIH que es tan importante, hacerlo cada vez que tenemos una situación de riesgo y saber nuestro estado frente al virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué pasa si alguna persona le da positivo? ¿Cómo es el procedimiento a partir de ahí? Nosotros lo vinculamos al sistema de salud y tiene que hacerse un test confirmatorio, una carga viral y un recuento de CD4. Y luego de eso va a un infectólogo, una consulta con infectología y comienza el tratamiento. Persona que inicia tratamiento, persona que llega a un estado indetectable de virus de la carga viral. ¿A cuánto tiempo? Y depende, es muy variable entre persona y persona y la adherencia que esta persona tenga al tratamiento. Si sigue el tratamiento en un año capaz, ya es indetectable. ¿Hasta qué hora van a estar acá, Sergio? Hasta las 18 horas. Cualquier cosa, la persona que se quiera comunicar con nosotros, se comunica al 381-604-8077 o si no, en las redes sociales, en Facebook, aparecemos como ONG Identidad o en Instagram también. Muy bien, Alvarito, nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por el trabajo y qué importancia esto, ¿no? Escuchar atentamente a Sergio lo que decía, que se va descubriendo que muchas personas conviven con el HIV. Por eso es muy necesario que tomemos la medida de que sea un análisis de rutina. Una o dos veces por año, hacerse un test, un test rápido y así, bueno, estamos tranquilos. Así es. Bueno, agradecemos como siempre en este jueves. Agradecemos como siempre a Valentina Calzados en Moreno 354, ventas por mayor y menor, indumentaria para hombre, mujer, zapatos, zapatillas, todo en un solo lugar. Muy bien, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ir con el sorteo. Nos vamos a reencontrar mañana, viernes ya, cerrando la semana. Nos vamos con el sorteo. Vamos a ver quién va a ganar de todos los que hemos cargado acá. Ustedes pueden observar. Vamos a poner música. Despidiéndonos en este jueves. Ahí está. El gran Charlie García. Después me pone algo de Fito Páez, que se viene a la provincia de Tucumán. 9 de noviembre. Fito Páez va a estar en el Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. El éxito para todos. Se va un voucher de la estética. Lo tenemos preparado. Vamos a poner en pantalla completa. Ahí está. Y hacemos el sorteo. Ahí estamos. Vamos a ver quién se gana el voucher en la jornada de hoy. A tomar nota nuestra escribana. Adelma, mirá. Le trajimos suerte. Adelma. Pero ella quería algo para su hijo. Vamos a ver qué le podemos regalar a su hijo. Porque cumplía 50 años. Mirá que tuvo suerte Adelmita. A ver, Sabri, andá los mensajes. ¿Qué dice Adelma? Porque ella recién nos escribió y decía, ojalá que este fin de semana tenga suerte porque mi hijo cumple 50 años. Nosotros mientras chequeamos los mensajes nos despedimos agradeciendo a este outfit divino que es mío. El outfit de hoy muy divino. Y por supuesto el peinado. Y por supuesto el peinado. Nuestra amiga Adriana Mabel Maidana que todos los días nos brinda este servicio de estilista profesional. La Valle 846. Adriana Mabel Maidana. Así tienen que buscar en redes sociales. Nos vamos. Sabri, Florencia y Nati. Gracias por elegirnos todos los días para trabajar acá. Tenemos el mensaje ya último. No mandó, no se enteró Adelma que ganó. Nos vamos. Gracias por elegirnos. Hasta mañana. Chau. Chau.